Real Madrid quiere a una joya, van a ir por este futbolista de Ucrania. Además se confirman los 40 nominados para llevarse el Golden Boy de esta temporada. Tenemos un nuevo refuerzo para el equipo de Olympiacos, no es James Rodríguez, es otro que ha llegado desde este equipo. Además también la convocatoria de la selección de España donde tenemos sorpresas y también un regreso a la selección de Francia. Una salida del equipo de Liverpool que acaba de llegar y amigos estas son las noticias más importantes del día. Comencemos a repasar toda esta información. Se confirma un nuevo refuerzo para el equipo de Olympiacos. En esta ocasión ahora han cerrado la incorporación del delantero centro Cedric Bacambú. El futbolista, ex de grandes equipos, sobre todo como Villarreal, bueno pues de esta manera llega directamente a Olympiacos. El crack congoleño de 31 años defendía la temporada pasada los colores de Olympique de Marsella, donde anotaría 4 goles y diera una asistencia en 21 partidos. Bueno pues ahora se confirma su llegada a Olympiacos, tras la llegada de James Rodríguez y también Marcelo, un equipo competitivo. Sorpresas en la selección de España. Hoy Luis Enrique ha dado la lista definitiva para disputar la Liga de Naciones en este próximo parón de fecha FIFA, donde tenemos novedades muy interesantes como ya la convocatoria de Borja Iglesias, pero deja afuera dos futbolistas. Ansu Fati ha quedado fuera de la convocatoria y por si fuera poco también el defensa central Sergio Ramos. Bueno pues de esta manera son nombres que han llamado bastante la atención en esta convocatoria, debido a que bueno Ramos ya está en activo con Paris Saint Germain y Ansu también lo ha hecho bien con Barcelona. Hoy por la mañana han confirmado las nominaciones, los 40 finalistas para ganar el Golden Boy, el Balón de Oro de la Joven Promesa del Año. Bueno pues las nominaciones nos dejaron los siguientes futbolistas entre los más destacados, Eduardo Camavinga, Reiner Jesús, Alejandro Valde, Ansu Fati, Pedri, Gabi, Jeremy Pino, también Musa y Nico González, entre otros nombres interesantes la lista la estarás viendo en pantalla y de esta manera son los 40 finalistas para llevarse el Golden Boy del 2022. El equipo de Real Madrid tiene un objetivo muy importante para la próxima temporada, ya le echaron el ojo a un futbolista de Shakhtar Donetsk de solo 21 años. Bueno pues en este caso es un futbolista que ya está siendo pretendido por los grandes equipos de Europa y bueno pues de esta manera van a ir por el futbolista Mikhailo Mudrik, el cual bueno es ucraniano, se encuentra en el equipo de Shakhtar y ya está en negociaciones con el equipo merengue. Vamos a ver qué es lo que pasa, intentarán cerrarlo con una opción de compra hasta 2026. Vamos a ver si es que logran sellarlo. Novedades para la convocatoria de la selección de Francia, el gran regreso de un futbolista que se encuentra en un gran nivel, a pesar de que en las últimas temporadas no estuvo dándolo, bueno pues ahora parece es el momento indicado. En este caso, Ousmane Dembele, el francés, ha vuelto a la convocatoria con la selección gala, después de que bueno, como es bien sabido, se encontraba en muy mal nivel en las temporadas pasadas, pero ahora tenemos uno totalmente renovado y la selección de Francia ha decidido darle una oportunidad. Además, tras la lesión de Karim Benzema quedó este hueco y Dembele llega a la convocatoria. Novedades para el equipo de Liverpool, al parecer podrían deshacerse de un cedido, en este caso Artur Melo, el futbolista que llegó desde la Juventus de Turín como cedido tras la lesión de Thiago Alcántara, bueno pues el futbolista al parecer podría terminar saliendo del cuadro. Quieren romper su préstamo debido a que se le ha visto con una muy mala actitud, además con una mala forma, algo que no le ha gustado a Jurgen Klopp y es por esto que ya quieren dejarlo ir. Vamos a ver qué es lo que pasa, en los próximos días podría hacerse 100% oficial la salida del brasileño de Liverpool. No olvides que tienes nuestras redes sociales en la descripción de este video para que te enteres sobre las noticias, fichajes, resultados y muchas otras cosas en el mundo del fútbol.